1. Baja la presión sanguínea en un minuto, cura un tumor y limpia tu hígado en un día con remolacha. La remolacha, es muy reconocida por todos y en ciertas partes del mundo se la llaman betabel, es excelente para la salud. Esta verdura es rica en vitaminas A y C, hierro, carotenoides, fibra dietética y otros minerales. Hoy queremos hablarte de cómo aprovecharla al máximo por completo. Al consumirle la remolacha el nitrato se convierte en óxido nítrico. A su vez, esto relaja o dilata los vasos sanguíneos. Como resultado, se mejora mucho nuestra circulación y baja la presión arterial alta. Beneficiosa para la presión arterial. Dicho de otra manera, el consumir un vaso de jugo de remolacha podemos controlar completamente la presión arterial. Sin embargo, debemos tomar en cuenta y reconocer que todavía falta mucho por investigar sobre este grandioso vegetal a remolacha. Es necesario conocer cuáles son sus efectos a largo plazo para reducir la presión arterial. Ingredientes. Tres unidades remolachas. Dos unidades manzanas. Un centímetro raíz de jengibre. Dos tallos apio. Un diente ajo. Modo de preparación y uso. Para iniciar, debemos lavar bien todos los ingredientes y picarlos en trozos pequeños. Luego, lo incluimos en una licuadora y todo muy bien hasta obtener una sustancia homogénea. Este vaso de jugo lo debemos tomar antes de la comida principal. Su uso debe ser interdiario. Beneficios para combatir los tumores. La remolacha no sólo es buena para combatir la presión arterial. Es perfecta para combatir los tumores. Debido a su alto contenido de flavonoides, contribuye a eliminar los tumores cancerígenos. Asimismo, cuenta con antioxidantes como la betanina, que también previene la aparición de tumores cancerígenos. Con este ingrediente de muy bajo costo y fácil de adquirir. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.